Música Soy Carmen Medina, soy inspector civil del área de patio contratista. Mi responsabilidad corresponde a verificar que las instalaciones de FAEN donde desarrollan los trabajos de las diferentes empresas, estén las condiciones que corresponden, ya sea el comedor, las instalaciones sanitarias, la misma instalación de FAEN, el área de taller que tienen las diferentes empresas. Y en este momento se está haciendo una mejora ampliando estas instalaciones, las cuales contemplan un área exclusiva de taller, un área de bodega, un área administrativa y un sector de pañuelos. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Córdoba, pertenezco a la empresa Metaproject, que estamos dentro del contrato Servicios de Apoyo en las Refinerías, vivo vivo, y patio contratista. La función de nosotros es velar que todas las instalaciones eléctricas de ENAP tienen buenas condiciones, inspeccionar a empresas contratistas, las cuales vienen por proyectos cortos o con atención de edificios. Hola, mi nombre es Marcela González, soy inspector técnico de obra civil en SEMI, y mi función acá es inspeccionar dos contratos, el contrato de mantención de edificios, de habitabilidad, y el contrato de mantención de calles al interior de artilerías. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Méndez Vergara, soy inspector eléctrico, invitamos para la división Servicios de Apoyo, que se presta servicio a través de Metaproject, como inspección, destinado a todo lo que son mantenimiento eléctrico en la planta, lo que son también las obras nuevas que se están ejecutando, y en general todo lo que sea relativo a la electricidad. ¡Gracias! ¡Gracias!